Quiero presentarte la sexta parte de la construcción del generador de radiofrecuencia en FM clónico del RETES FM1 Como recordarás, en la quinta parte construimos el bobulador que es lo que ahí está indicado con el color marrón que es lo que nos sirve para hacer variaciones de frecuencia alrededor de los 10,7 MHz de la frecuencia intermedia Para nuestro objetivo final, intentar ver esa campana de Gauss que nos indicaría que está sintonizado en 10,7 y después veríamos cómo cae la señal alrededor de esa frecuencia Anteriormente, por supuesto, habíamos visto el oscilador Colpitz que estamos usando para hacer la generación de la frecuencia de FM esos 100 MHz aproximados que siempre hablamos y el oscilador Harley que nosotros usamos para hacer la generación de los 10,7 MHz de la frecuencia intermedia ¿Sabes que lancé una pregunta? ¿De por qué creías tú que en la frecuencia intermedia se había usado un oscilador Harley? Hubo todo tipo de respuestas y yo creo que la más coherente o la que, como dije anteriormente en el anterior vídeo es porque Harley con pequeñas variaciones de la capacidad que son las que de alguna forma me da ese diodo varicab obtengo variaciones de frecuencia grandes es decir, si eso mismo lo hubiera hecho variando uno de los condensadores de un circuito Colpitz la variación de frecuencia si no me convocó en mis cálculos creo que habría sido menor pero aparte de eso he mirado en el mundo internet a ver qué decía las diferencias entre Colpitz y Harley a Colpitz dice que en altas frecuencias el cita de 30 MHz a 300 MHz va mejor bueno, aquí lo curioso en este modelo y lo vamos a ver en este vídeo es que para hacer un generador de 400 Hz él usa un Colpitz pero bueno, aquí, digamos lo que he encontrado en el mundo internet era que son mejores para frecuencias altas Harley la ventaja su frecuencia puede ser variable eso ya lo he dicho anteriormente amplitud de salida constante las desventajas es gran contenido de armónicos y no se tiene una onda sinusoide alpura una sinusoide distorsionada siempre dará armónicos luego digamos que esas dos una es consecuencia de la otra nosotros en esta sexta parte de los vídeos vamos a estudiar el modulador de baja frecuencia que me modula las señales de FM que yo tengo generadas te habrás fijado que todos los generadores de radiofrecuencia llevan un modulador algunos lo tienen a la frecuencia de 800 otros lo tienen a la frecuencia de 400 como este es el caso este tiene uno de 400 y incluso todos tienen no cuesta nada el hecho de poderle poner un modulador exterior le ponen una toma más y le ponen un modulador exterior y muchas veces también se aprovecha este modulador interior digamos que tiene de baja frecuencia para sacarlo solamente como modulador de baja frecuencia de tal forma que tienes un patrón de 400 o de 800 hercios este RETES por supuesto también tiene esa salida en baja frecuencia de la frecuencia que él genera que son los 400 hercios pero yo no la he implementado no lo he hecho siquiera al conmutador para poder sacar esa señal el que a mí me ha salido y luego lo veréis no estoy del todo satisfecho no es muy preciso en sus 400 hercios y no considero que tenga interés en sacarlo como una señal al exterior cuando yo tengo generadores de baja frecuencia de más calidad que lo que me ofrece este RETES bien nosotros hemos dicho que gracias al oscilador colpis yo soy capaz de generar una señal de frecuencia pues eso alrededor de los 100 megahercios pero si yo la dejo así fija como ves la parte superior izquierda de la pantalla del gráfico que yo he hecho no hay variación de frecuencia eso como se manifestaría en el receptor pues generalmente en FM es casi más como un silencio no hay nada un silencio en AM parece una especie de pequeño tono se ve que hay un ruido pero en FM se suele casi manifestar por el silencio se sabe que está ahí la emisora pero que en ese momento pues no está ni la voz del locutor ni música que estén de alguna forma programando ahora ¿qué pasa? pues que cuando yo le meto una onda moduladora bien sea la música o la voz del locutor vemos que esa onda portadora su amplitud se mantiene constante pero lo que varía es la frecuencia te acordarás que en las lecciones teóricas que yo he hecho algún vídeo ponían una cosa que era muy gráfica que para variar esa frecuencia lo que usaba era un micrófono de condensador que hacía que esa variación de capacidad de alguna forma se reflejase en la señal modulada era muy gráfico y estaba muy bien era una película antigua que la saqué también del mundo internet eso significa que parece que para yo poder cambiar desviar tener desviaciones de frecuencia necesito un elemento que sea capaz de variar digamos su capacidad con la tensión que me puede generar un micrófono y te explico lo siguiente mira este circuito ves a la izquierda pon el beeper bueno ahí puedes poner una señal un micrófono un altavoz lo que quieras esas variaciones afectan al diodo varicap que ahí está en símbolos de interrogación el BB105 y después eso ataca ya a un circuito digamos de generación de portadora de FM de tal forma que al final tengo una señal de FM modulada pero claro es lógico porque yo estoy haciendo que esas variaciones de tensión que produce el micrófono no se manifiesten en variaciones de amplitud que eso sería onda media sino que se manifiesten en variaciones de frecuencia que para eso estamos en FM y por qué te cuento todo esto porque ni en el ERA-TELE que ha montado Carles Botia ni en este RETES que yo estoy montando veo tan claro que en FM esas variaciones que produce este generador este oscilador de baja frecuencia digamos modulen la frecuencia de la FM yo no lo veo tan claro y voy a poner aquí los dos esquemas y los vamos a comparar bueno antes quiero cometir una imprecisión cuando yo varío una amplitud no es onda media onda media es la más corriente no es amplitud modulada lo que pasa que la onda media es cierto que funciona con amplitud modulada pero también la corta quiero ser preciso que nadie se lleve error la variación de amplitud es variación de amplitud que la usa tanto la onda media como la onda corta y la onda larga y ahora entramos a lo que te he dicho antes hacer un poco un análisis de los dos osciladores de este ERA-TELE y de nuestros RETES que estamos construyendo he puesto este ERA-TELE porque tú verás aquí que la parte de la izquierda de la pantalla es lo que constituye el oscilador de baja frecuencia y ese oscilador de baja frecuencia puedes ver que tiene tres condensadores de 220 me parece picofaradios eso es lo que se llama osciladores de desplazamiento de fase pero lo que nos interesa a nosotros saber primero que aquí lo ha hecho con desplazamiento de fase no como en el RETES que lo hace con un colpis y lo segundo es que lo que puedes ver es que en la placa de esa sección del pentodo de esa lámpara que tiene ese generador esas variaciones de baja frecuencia de que acontecen por el hecho de tener oscilador y que salen de la placa están modulando la corriente continua que va a la placa del oscilador del oscilador digamos de frecuencia alta es decir del generador de radiofrecuencia por lo tanto parece que estoy atacando más a variaciones de tensión más que a una variación de frecuencia porque no aquí yo no encuentro ningún elemento que de alguna forma varíe su capacidad o varíe algo en función de esas variaciones que tengo de baja frecuencia alguien me puede decir es que en este caso este el oscilador de la tele es tanto para lo que es amplitud modulada como para frecuencia modulada sí pero lo curioso es que cuando conmuta a frecuencia modulada yo no veo que cambie la forma de modulación sí veo que mete un circuito lógicamente de un condensador más pequeño y de unas bobinas más pequeñas pero yo creo si no me he convocado que la forma de atacar digamos a la tensión de la placa de esa lámpara osciladora es la misma que cuando estaba atacando una amplitud luego yo no los considero que sean muy perfectos lo perfecto hubiera sido que hubiera tenido un componente que variase algo en función de esa o sea algo más significativo o sea una variación más directa una variación de una tensión que me puede producir el oscilador digamos luego traducido a una variación de capacidad para tener verdaderamente unas variaciones de frecuencia que eso es la FM o sea aquí parece que estamos modulando la FM pues igual que si fuese digamos amplitud modulada esa es una duda que me queda con el ATL que también se me pone de manifiesto en el próximo en el que yo voy a construir que es el RETES que ahora lo vamos a ver este se le quema del RETES como puedes ver la parte en rojo es el modulador de baja frecuencia y está constituido por ese self o sea como bobina es una bobina muy grande la que tiene que tener luego haremos los números de cuántos enrios tiene que tener esa bobina para que esté oscilando en baja frecuencia y después pues los dos famosos condensadores que uno digamos con el punto medio amasa todo eso constituye el generador de baja frecuencia de 400 hercios que sale por la línea verde y verás que ataca en alterna digamos a un punto que va que es la que está polarizando a la placa de lo que es la parte oscilador verdaderamente de radiofrecuencia muy similar en cuanto al punto de ataque muy similar a la de ATL sí que es verdad que la generación en este caso de 400 hercios difiere mucho y también es una cosa que yo me pregunto porque aquí al fin y al cabo es mucho más caro este self esta inductancia es mucho más caro que tres condensadores y en cambio aquí lo ha hecho con esto y en el otro lo hizo teóricamente esto sería de más calidad supongo yo bien entonces aquí también podríamos decir lo mismo es decir estamos viendo que tampoco parece que estemos haciendo verdaderamente una modulación de FM más bien parece que estamos modulando casi en amplitud lo que pueden ser señales dentro del rango de frecuencia modulada que son los 100 megahercios pero aquí también así como lo planteo mira esa es la parte de baja frecuencia del original del que estamos nosotros clonando lo del retes ves ese self ese choque míralo ahora nosotros lo que vamos a intentar es sustituirlo por uno de los que se utilizan para hacer el filtro en pi en cualquier radio pero te habrás fijado que la medida que da ese es 25 en ríos o sea tenemos ahora una inductancia de 25 en ríos bobinado pues en en un núcleo como de transformador lo que es un self ese es el esquema de lo que es el original el retes FM1 puedes ver lo que pone CH1 es ese self que nosotros el que le vamos a poner ahí tiene 25 en ríos pero este oscilador oscila la frecuencia de 400 hercios y tú ves ahí que con los valores de capacidad que estamos manejando es decir 10 K y 20 K si aplico la fórmula de la frecuencia del oscilador colpis me sale que para tener unos 460 hercios de oscilación necesito un self digamos un choque de 7 en ríos yo le estoy poniendo 25 le estoy poniendo bastante más luego esto va a repercutir que la frecuencia que me va a resonar por supuesto no va a ser esa pero bueno era el único que tenía y el único que además me funcionó ya os diré por qué veremos algunos vídeos que demuestran que no siempre el valor es digamos es prioritario es decir también ahí hay unos componentes hasta diría yo de forma de componentes físicos más que de valor estricto del componente que pongo por lo menos en la experiencia que yo he tenido con este equipo también otra cosa que te quiero comentar es que como sabes aquí tenemos dos lámparas la V1 y la V2 y a mí me hubiera mejor me hubiera digamos mejor por espacio haberlo puesto esto en el tríodo que estoy haciendo el seguidor catódico porque la otra parte donde está lo que es el oscilador Harlet y Colpis del equipo ese otro tríodo que yo tengo lo tengo muy congestionado sus patillas entonces dije bueno pero al final pensé que no pensé mejor meter también igual que lo hace el equipo el equipo así lo hace meter lo que es el tríodo de este generador de radiofrecuencia ya digo el que hace los 100 MHz y los 10,7 MHz con este con este pentodo que lo que me genera es la baja frecuencia es decir para que aparte de la señal que le está llegando a placa yo prefiero que haya también un batimiento dentro del propio componente es decir dentro de la propia lámpara por eso en la misma lámpara he puesto las dos cosas generador de radiofrecuencia y oscilador de baja frecuencia bueno ahí lo puedes ver ya lo he construido bueno ese es el potenciómetro de volumen digamos de la señal del nivel de señal que puedo meter de ese oscilador de baja frecuencia y como verás también es un circuito híbrido porque lo que esos componentes de lo que constituyen los dos condensadores del circuito colpis y alguna resistencia que lo ves ahí lo he sacado fuera para no complicar todavía más todas las componentes que ves que tengo en ese lado entonces lo he sacado fuera y ahí está ahora vamos a ver la señal en el osciloscopio que me sale de ese generador de baja frecuencia que yo he construido alrededor de ese choque de 25 enríos míralo ahí lo tienes como ves no es una sola onda salen dos como un poquito de fasadas eso es una imperfección lo que tendría que ver es una sola onda y la frecuencia me sale doscientos y pico hercios pero es que eso es normal o sea es normal por la inductancia que yo he metido he metido 25 enríos mientras que el circuito original estaba pensado pues eso alrededor de 7 un poco menos hemos visto como con 7 daba 460 hercios entonces ahora el ejercicio que tengo que hacer es cambiar la capacidad de esos condensadores que constituyen el filtro vamos que constituyen el oscilador colpis para lograr que resuene alrededor por lo menos de 400 antes de cambiar condensadores pensé en cambiar inductancia y entonces lo que cogí transformadores que tenía digamos de reciclaje y los puse pues ahí ves uno con 15 enríos y no logré que oscilase o sea por eso digo que hay una adecuación de esa forma física que tiene ese self ese choque y la inductancia aquí inductancia es correcta es una inductancia de 15 que me haría de alguna forma me haría subir la frecuencia de resonancia pero no me funcionó ahora le puse los 5 enríos de la bobina de un contador mecánico ahí ves que bueno esa simplemente ese contador mecánico cada vez que da un impulso se mueve un dígito eso tenía una bobina de 5 enríos lo puse y tampoco me funcionó o sea seguimos con la misma teoría no vale con solamente tener una inductancia aquí ya volvemos a verlo funcionando con el choque el filtro de 25 enríos y los condensadores de acuerdo a los que están ahí los valores de 100k y 20k ves que tengo una señal de unos 100 milivoltios pico a pico y una frecuencia de unos 250 260 hercios aquí lo que he hecho ya es tantear y bajar la capacidad de los condensadores de tal forma que la frecuencia ya veo que anda por los 300 y pico hercios ¿por qué voy buscando una de 400? hombre para que se vea más que ser un pito la frecuencia de 200 hercios es quizá demasiado baja entonces 400 no es la que más me gusta pero tengo las dificultades que tengo como para subir hasta 800 me hubiera gustado más una frecuencia de 800 aunque insisto el original lo tiene de 400 al final el valor de los condensadores que puse fue uno de 47k y otro de 9,7k te habrás fijado que en el original los condensadores son grandes y es mucho mejor que sean lo más grande posible de la máxima tensión pasa que yo no tenía de más tensión que los que he puesto pero me hubiera gustado incluso que fuesen de más tensión vuelvo a insistir no es solamente cuestión de valores no es solamente esa cuestión de Enrios y Faradios es cuestión de topología es cuestión de los componentes es cuestión de su forma son bastante delicados fíjate que la frecuencia es baja pues cuesta bastante poner en marcha este oscilador Corpys la frecuencia de resonancia con los valores que hemos citado la teórica es de 355 hercios pero a mí me salía un poco más en algunos momentos la lectura casi me llegaba a los 400 yo creo que estoy alrededor de unos 380 hercios ahora lo voy a hacer ya funcionar con mi generador de radiofrecuencia NFM ahí lo estás viendo como verás todavía se ven componentes de amplitud modulada como teóricamente yo creo que efectivamente tiene que existir y lo que sí he hecho es bueno ahora estoy sintonizando ¿no? la frecuencia que la sintonizo pues es la que refleja el osciloscopio y bueno pero si lo que he hecho es quitar la alimentación de la placa del pentodo prefiero yo eso o sea para quitar el modulador de baja frecuencia prefiero quitar lo que es la alimentación de la placa del pentodo del generador de baja frecuencia que poner un interruptor que dé paso o no paso el paso final de ese oscilador de baja frecuencia porque tenía miedo que incluso la lámpara por dentro hiciese pues un pitido hiciese algo pero fíjate que curioso a pesar de haber quitado el oscilador de baja frecuencia se escucha todavía como un pitido ¿lo ves? ahí lo quito teóricamente ahora no hay oscilador de baja frecuencia porque le he quitado la alimentación de la placa de la lámpara del pentodo que está haciendo el oscilador colpis como siempre me gusta dejar alguna pregunta precisamente para la gente que colabora que participa que en este caso es ¿cuál puede ser la causa que sin modular ten en cuenta que he quitado la tensión de la placa se escuche un pito y no un silencio? porque la verdad es que podríamos habernos casi ahorrado todo este generador de baja frecuencia ¿cuál crees tú que es la causa? y nada más en este capítulo deseo te haya gustado muchas gracias periodismo judicial periodismo digital infórmate ya en a tresmediaformación.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!